No hay navidad si no estás a mi al lado En ti estaré todo el día pensando ¿Qué árbol decoraré? ¿Qué colores pondré? No es importante si no estás junto a mí Y cuando la nieve aparezca Y los recuerdos me tristezcan Tú podrás disfrutar de una gran navidad Pero la mía será muy, muy, muy triste Oh, 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 oh Y cuando la nieve Que aparezcan Y los recuerdos Me entristezcan Tú podrás disfrutar De una gran Navidad Pero la mía será Muy, muy, muy triste Tú podrás disfrutar De una gran Navidad Pero la mía será Muy, muy, muy triste